Otro tipo de problemas, problemas de edades, ¿vale? 20, dice Teresa es 7 años mayor que Antonio. Tenemos a Teresa, a Antonio y a Blanca. Y hay que leer y establecer qué es la X. Dice Teresa es 7 años mayor que su hermano Antonio, ¿cuál va a ser X? Pero yo voy a poner que X es Teresa. Si Teresa es 7 años mayor que Antonio, ¿qué edad tiene Antonio? ¿Cómo? No, es que no pensamos, es que hablamos por hablar. No, es que así no se hacen las cosas. Hay que ponerse ejemplos con números reales para ver qué operación tengo que hacer. Teresa es 7 años mayor que su hermano Antonio. Si Teresa tiene 10 años, ¿qué edad tiene Antonio? ¿17? ¿17? No, Teresa es 7 años mayor que Antonio. ¿Qué edad tiene Antonio? ¿Cuánto tiene Teresa? 10. Si Teresa tiene 10, otra vez. Teresa es 7 años mayor que Antonio. Ah, 10. No, 3. 3. ¿Qué operación ha hecho? ¿3 está cuánto? 10. ¿Qué es lo que tiene? 10. ¿Qué es lo que tiene? María. Y luego dice, y 2 años menor que su hermana Blanca. Si Teresa tiene 10 años, ¿qué edad tiene Blanca? Teresa es 2 años menor que Blanca. X más 2, 12. X más 2, 12. Pero, ¿qué hay que hacer pensar? Hay que hacer un pequeño esfuerzo. Que os vais a equivocar, seguro. Pero si no lo intentáis, vosotros solos no vais a aprender. ¿Por qué de sí que os habéis aprendido a andar? Porque os levantabais. ¿Os preocupaba ahí cuando os caíais? ¿A que no? ¿Y por qué os preocupáis ahora cuando no hacéis un ejercicio bien? Os vais a caer un montón de veces. No os va a salir a la primera. Pero si la primera vez que os caísteis, no os hubierais levantado. O hubierais pensado, no intentarlo más. Nunca hubierais aprendido a andar. Para que con esa edad no se piensa, que es lo bueno. Como no piensa, pues sigue, sigue, sigue. Tienes que tener la misma mentalidad. Yo soy un niño chico que está aprendiendo a andar. Me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto. Ya no me caigo, no me caigo, me caigo. Y no pasa nada. Pero ya llevo dos días sin caerme. Y ya, luego, yo no me caigo. No voy a andar en día. Yo he visto tías con tacones que sí, pero las personas normales, que no digo que las tías con tacones no sean personas normales, pues se caen. Pero tú ya no te caes. Dice, calcula la edad de cada uno sabiendo que entre los tres suman 34 años. Entre los tres suman 34. Otro de edades, pero más chulo. Hoy no hay más de edades. Qué poco me gusta. El 31. El 31 me gusta. ¿Puedo borrar? Buenos días. Roberto. ¿Qué? Venga. Roberto. Tiene el triple de edad que es su hija Nuria. Pues hay que hacer una tabla. Roberto. Roberto. Nuria. Calcula de cada uno sabiendo que dentro de 12 años, hoy, en 12 años, Scooby-Doo, ¿qué pasará en 12 años? Que ya no dicen dentro de. ¿Qué? 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 Dice, Roberto tiene el triple de edad que Nuria. Entonces, le supone que Nuria es X y Roberto tiene 3X. Dentro de 12 años, ¿qué edad tendrá Nuria? La edad que tiene hoy, más 12. Y Roberto, ¿qué edad tendrá? La edad que tiene hoy, más 12. Entonces, dice. Dentro de 12 años, la edad del padre será solamente el doble que de la hija. La edad del padre será el doble que la edad de la hija. ¿Vale? Ya está. Que, por cierto, es 12. ¿Otro? Bueno, no. De edad y ya está. Ahora otra cosa.